Hola, soy Rodrigo Sepúlveda, del séptimo B, estamos en las afueras de la escuela básica. Para grabar nuestro primer programa, salgamos a recreo, y estos son los integrantes del grupo. Hola, soy Ananía, voy en séptimo básico, soy un nuevo integrante de Salgama Recreo 2013. Hola, soy Karen Mancilla, voy en séptimo A, y estamos afuera de la escuela básica de Alcahué, y es mi segundo año en Salgama Recreo. Hola, soy Ailín, voy en séptimo A, y es mi tercer año en Salgama Recreo. Hola, mi nombre es Michelle González, yo soy el camarógrafo del programa Salgama Recreo.